La plataforma web de la asamblea que ofrece Platcom permite el tener formularios que la gente puede diligenciar y que una vez diligenciados envían la información a correos electrónicos y a la vez se guarda en la base de datos para posterior consulta y exportación. Aquí podemos ver un ejemplo de un formulario para entrega de poderes que está en la página inicial. Aquí aparece un texto con una instrucción para que las personas entreguen el poder y un link. Aquí aparece el link. Entonces, si yo pulso ese link, vamos a encontrar una página donde hay un formulario incrustado. Entonces, como pueden ver, el formulario tiene varios campos. Este es un campo de selección múltiple. Hay otro campo de un nombre que es obligatorio. Hay un campo que es opcional, otro campo celular opcional, campo correo electrónico obligatorio y otro campo de adjuntar un archivo. Aquí el usuario adjunta un archivo. Si la persona por alguna razón no diligencia todos los campos y pulsa el botón enviar, le va a aparecer un error. ¿Por qué no se seleccionaron estos dos campos que son obligatorios? Y al final del envío, vamos a seleccionar aquí cualquier cosa. Al final del envío aparece un mensaje de respuesta, un agradecimiento. Entonces, esta información llega a correos electrónicos y a la vez queda grabada en la plataforma web de la asamblea. Entonces, vamos a revisar cómo se gestionan esos formularios. Entonces, hay un menú en el administrador que dice formularios. Si yo pulso formularios, formularios, veo acá los formularios que hay creados. Aquí me aparece cuántas entradas hay. Entradas, una entrada se llama acá a cuántos formularios se han diligenciado. Entonces, se ha diligenciado un formulario, hay una entrada. Si yo pulso acá este número, puedo ver de una vez las entradas que hay. Entonces, acá aparecen, estos son los campos diligenciados. Pero si yo pulso el registro, voy a poder ver todos los campos. Cuáles fueron las respuestas ingresadas y el archivo adjunto. Aquí me aparece. Si yo lo pulso, voy a poderlo descargar. Aquí me aparece la fecha en la que se diligenció este formulario. La IP es de donde diligenció. Y si el usuario estaba autenticado en la plataforma, también sale cuál es su usuario. ¿Ok? Entonces. Yo también puedo pulsar las entradas o ver las entradas por otro lado, que es básicamente, si pongo el mouse bajo el título del formulario respectivo, puedo pulsar entradas y ahí voy a ver todas las entradas que hay. También yo puedo ajustar los campos del formulario de una forma muy fácil. Si pulso acá, bueno, vamos desde el comienzo. Formularios. El título. Pongo el mouse debajo del título y si pulso editar. Aquí me aparecen los campos del formulario. Entonces yo puedo agregar campos, arrastrándolos acá desde la derecha. Si quiero un campo de texto, pulso aquí línea de texto. Perdón, no hay necesidad de arrastrarlo, solo con hacer un clic en el nombre del campo. Aquí me aparece ya la línea de texto. Puedo pulsar una vez para ingresar el nombre. Por ejemplo, no sé, club al que pertenece. Lo que desee poner acá. Y si quiero que sea obligatorio, pulso aquí obligatorio. Puedo minimizarlo. Si quiero cambiar el orden de este campo, que salga más arriba, lo arrastro hacia arriba. Y para guardar, pulso actualizar. Si quiero borrar algún campo, simplemente pulso este, me pongo el mouse sobre el campo correspondiente y pulso esta X aquí a la derecha. ¿Ok? Y después actualizar. Entonces, de esta forma es que se gestionan los formularios en la plataforma. También yo podría exportar las entradas a Excel acá donde dice Ajustes, Entries in Excel. Esto me permite exportar los formularios a Excel. Simplemente pulso acá. Regenerar la URL. Ahora pulso descarga. Y esto me genera un Excel que va a contener todas las entradas, toda la información de todas las entradas en un Excel. La agrandemos aquí en Zoom. Entonces, en un gran Excel voy a tener todas las entradas con todos los datos para tenerlos en mis registros. Obviamente, el poder como tal, pues si no queda acá porque es un archivo adjunto, pero aquí puedo tener la información que la gente diligenciaba en el formulario. Ahora voy a mostrar cómo se encrustan y enlazan los formularios desde distintos lugares de nuestro sitio web. Eso lo hacemos yendo a Páginas, todas las páginas, acá encontraremos ya dos páginas con formularios. Entonces, tomemos por ejemplo esta, Formulario para Asignar Poder. Pulsamos la opción Clonar. Así vamos a crear una nueva página para incrustar un formulario. Pongamos el formulario 2. Podemos pulsar acá para poner el URL deseado. Aquí podemos pulsar el texto que va a aparecer en la parte superior de nuestro formulario. Centremos acá, Guardar. Y acá pulsamos esta opción que dice Gravity Form, el lápiz que hay acá. Y seleccionamos el formulario deseado. Entonces voy a seleccionar este que se llama Preguntas, Guardar. Ahora Publicar. Y así ya he seleccionado esta página. Con el formulario, ya la he creado. Entonces aparece el formulario aquí incrustado dentro de esta página. Y este es el link de la página con el formulario. Entonces yo lo que puedo hacer es llamar ese link desde algún lugar, desde mi sitio web. Desde donde desee que la gente pueda pulsar para ver el formulario. Supongamos que quiero que aparezca ese formulario en la página inicial. Entonces voy a Páginas, Todas las Páginas. Aquí pulso esto, donde dice Página de Inicio. Pulso aquí Editar. Vamos a entrar entonces en modo de edición de la página de inicio. Y acá supongamos que deseamos que, bajo el aviso de los poderes que teníamos, aparezca un texto invitando a que la gente llene un formulario. Entonces puedo pulsar acá, Más Element, Text, Text Block. Y acá pulso el texto que deseo. O para enviar una pregunta. Entonces selecciono. Ahora pulso este link para insertar mi enlace. Y pego el link de mi formulario. Y pulso aquí Aplicar. Entonces ya queda el link creado. Guardar. Y actualizar de nuevo. Entonces vamos a abrir esto en una pestaña aparte. Para ver cómo se va viendo. Bueno, entonces quedó muy a la izquierda. No quedó centrado y quedó sin el link. Entonces sin color. Entonces voy a agregarlo. Voy a volverlo a editar. Pulso acá el lápiz. Centrar. Vamos a seleccionarlo. Pulso acá el color azul. Y formato subrayado. Para que me quede subrayado. Vamos a actualizar. Y recarguemos para ver cómo se ve la página pública. Bueno, entonces ya se ve mejor. Como yo quería que se viera. Si por alguna razón ustedes no quieren que el bloque de poderes o esta parte de arriba se vea en su página web. Simplemente pueden ocultar todo este contenedor. ¿Cómo se oculta? Pulsando el lápiz acá en el contenedor y pulsan borrador. Luego guardar. Y luego actualizar. De esa forma. Este. Todo este contenedor de esta página. No lo van a ver los usuarios. Solo ustedes como administradores. Y verían el contenedor siguiente que son los dos pasos para el ingreso. Donde dice para comenzar. Por favor realice los siguientes pasos. Vamos a verlo. Voy a pasar aquí al navegador. Público. Donde estoy como un usuario público. Y vean. No se ve la parte de arriba. La página inicial. Que es la que estoy editando. Sino de una vez se ve. Los dos pasos. Y si desean volver a activar. Esta parte de arriba. De poder expulsar. El lápiz. Y acá donde dice el status. Marcan publish it. Luego guardar. Y luego actualizar de nuevo. De esa forma. Vamos a. Volver a activar esta parte de acá arriba. Ok. Entonces. Así es como se pueden. Gestionar los formularios. Algo importante que no. Mencioné. Perdón. Vuelvo aquí a los formularios. Y es como se definen. Los correos electrónicos. A los cuales llega un formulario. Simplemente. En el formulario. Acuérdense. Formularios. Formularios. Usamos aquí. Ajustes. Notificaciones. Acá en notificaciones. Hay una notificación. Y aquí es donde ponen el correo. Al cual deseen. Que sean enviados los formularios. Cada vez que un usuario lo diligencia. Y en confirmaciones. Aparece. El texto. El texto. En caso de que lo quisieran cambiar. Del mensaje que le aparecerá a los usuarios. Después de que envíen su formulario. Entonces. Eso es lo relacionado. A la gestión de los formularios. El texto. El texto. El texto. El texto. Gracias.